... Recorrer cada barrio, cada desfile patrio, cada 25 de mayo, ir visitando y recorriendo distintas localidades de nuestra ciudad. Es una manera de llegar a todos lados, es una manera de que todos se sientan parte de nuestra ciudad. Estamos muy contentos de que la fiesta patria hoy empiece en Villazagala. Son parte de nuestra ciudad, son parte de todo lo bueno, cultural, económica, socialmente que tiene San Martín. El desfile patrio es un momento donde nuestra comunidad muestra todo lo que hace, las escuelas, los talleres culturales, el deporte, la educación, la fuerza de seguridad, nuestros colegios públicos y privados, el liceo, tenemos todas las fuerzas sociales, civiles, militares de nuestra ciudad compartiendo y poniéndose realmente al frente de este desfile, de este momento que es muy importante para nuestro país y para San Martín. Sí, está bueno, que se junte todo como Buenos Aires, Argentina. Todas las agrupaciones desfilando, muy lindas. La verdad que muy lindo todo. Sí, sí, me encantó, la verdad que estuvo buenísimo. El jardín maternal, me gustó y los chicos de Fútbol Valle Tereste. Me parece bueno que lo vayan haciendo en diferentes lugares, así la gente se va acercando y lo va viendo. Cada desfile patrio remarcamos la necesidad de que en San Martín todos los días estamos construyendo un proyecto de ciudad, todos los días estamos haciendo patria, todos los días estamos trabajando por los valores de la inclusión, de la equidad, de la justicia, de hacer un San Martín mejor. Todos los días estamos preocupados por llegar a cada rincón de nuestra ciudad con un Estado integral, con un Estado que pueda reparar muchos años de olvido, muchos años de abandono. Sabemos que falta mucho, pero también sabemos que es mucho lo que hemos hecho y vamos a seguir trabajando con esta fuerza por este rumbo. Gracias.